Hola, ¿qué tal? Saludos a todos en esta tarde de lunes. ¿Cómo están, amigas y amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. ¿Saben? Estoy muy contento y quiero compartir con ustedes un pequeño logro. En realidad, ese logro no es mío. Ese logro es de cada uno de ustedes que me ha acompañado durante... Bueno, imagínense, durante mucho tiempo a través de mis redes sociales y concretamente en una, en YouTube. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero compartir con ustedes algo que me acaba de llegar. Esto es realmente sin temor a perderse, gracias a ustedes. Este es un logro propio de ustedes. Resulta que por momentos yo decía ¿Será que algún día vamos a llegar, por lo menos a ser una cantidad respetable de seguidores? ¿Veinticinco mil, cincuenta mil? Y la verdad es que... Poco a poco... Ustedes se fueron acercando... Y fueron haciendo crecer la posibilidad... De encontrarnos en este punto... A través de YouTube, en esta cuenta... Y helo aquí... Helo aquí... El reconocimiento de YouTube para todos ustedes, amigas y amigos. Para todos ustedes... De los primeros cien mil suscriptores. Esto es de ustedes, realmente. Yo se los guardo. Yo se los voy a guardar. Gracias, de verdad, amigas y amigos. Gracias. Gracias. Estoy consciente que yo no soy un... ¿Cómo les puedo explicar? No hago mucho contenido para YouTube. Pero siempre comparto con ustedes de lo que estoy haciendo, algunas cosas. Cómo me siento, a dónde estoy. En fin, esas cositas así. Y gracias, de verdad, por compartirlas conmigo. Qué lindo, ¿no? Cien mil seguidores. Cien mil suscriptores. Gracias, amigos. Yo se los guardo. Yo se los guardo. Estoy de ustedes. Por otro lado, quiero contarles que estoy contento porque ya se acercan las fechas en que posiblemente podré compartir con ustedes en algún concierto por ahí. En el mes de mayo, para celebrar a la madre, ya mi equipo de trabajo, mi manager, está trabajando en eso. Así que ojalá que ahora sí, ya con la certeza de estar un poco más a salvo a través de las vacunas, pues ya será más posible estar con ustedes. Así que por ahora yo les deseo todo lo mejor. Cuídense mucho. Cuiden a los suyos. No nos relajemos demasiado porque esa cosa sigue ahí afuera y sigue matando gente. Así que cuídense mucho, por favor, para que pronto podamos estar juntos. Que el supremo creador de todo les bendiga. Y aquí está. Gracias, de verdad. Les amo, les extraño y les deseo todo lo mejor. Que todos estén bien. Adiós.